Yo Quiero El As de la Salsa Dime ¿Cómo te olvido ahora? Si en mis labios quedó tu sabor Y en mi cuerpo tu fuego prendió Una llama que ahoga ¿Cómo te olvido ahora? Yo jugaba con mi corazón Me creía jurado de amor Tan seguro de mí me entregué Y ahora di cómo puedo Sacarte de mi mente ¿Cómo hago? Si en todo estás presente ¿Cómo lucho? Con este sentimiento ¿Cómo parto? Al ocupar su lugar Y olvidar estas horas ¿Cómo te olvido ahora? Yo jugaba con mi corazón Me creía jurado de amor Tan seguro de mí me entregué Y ahora di cómo puedo Sacarte de mi mente ¿Cómo hago? Si en todo estás presente Si en todo estás presente ¿Cómo lucho? Con este sentimiento ¿Cómo parto? Tus ojos de mis sueños Tus besos de mi boca Y tu respiración Y tu respiración Y tu respiración Cuando te hago el amor ¿Cómo puedo salvarte de mi mente? ¿Cómo lucho? Con este sentimiento Con este sentimiento Pero dime ¿Cómo te olvido ahora? Si en mis labios quedó tu sabor Pero dime Y en mi cuerpo Tu fuego prendió Una llama Ya no puedo sacarte de mi mente Como lucho con este sentimiento Pero dime Yo jugaba con mi corazón Me creía jurado de amor Pero dime Tan seguro de mí me entregué Y ahora ¿Cómo puedo sacarte de mi mente? Como lucho con este sentimiento Pero dime ¿Cómo puedo sacarte de mi mente? Pero dime ¿Cómo hago? Si en todo, en todo estás presente Yo quiero ir El haz de la salsa 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 ¿Cómo puedo sacarte de mi mente? ¿Cómo lucho por este sentimiento? Pero dime Mi problema eres tuyo, no quiero estar solo Pero dime ¿Cómo voy a vivir sin tu amor? Cariño te lo imploro ¿Cómo puedo sacarte de mi mente? ¿Cómo lucho por este sentimiento? Dime ¿Cómo te olvido ahora? El haz de la salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!